El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 19 de Enero, Salmo 56. Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor. Apiádate pues en ti me refugio. Me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase el infortunio. Señor, apiádate de mí. Voy a aclamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Señor, apiádate de mí. Señor, demuestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad las nubes toca. Señor, apiádate de mí.